¡Santi, corazón! ¿Cómo dice? Es para Santi de la cueva. Mira, Santi. Santi. Mi amor, mira. ¡Wow! ¡So cool! Mira, Santi. ¡Santi! ¡Wow! ¡So cool! ¡Santi! ¡Santi! Mira. ¡Wow! ¡Es so cool! ¡Sí! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta. ¡Para este! Te puse a Carlos, ¿verdad? Mira, me voy a este Carlos para Santi. ¡No! ¡Santi! 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 ¡Miren mi amor! ¡Wow! ¡Santi! ¡Sos! ¡Miren! 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 ¡Santi! ¡Wow! ¡Miren Santi! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ay! Este es de... para Santi y de la Chacarola ¡Mira! Esto tira... de Santi y de la Chacarola Tira el corazón ¡Sí! ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está bien la chacarón! ¡No es que no pasa todo! ¡Ve, ve, ve! ¡Está bien la chacarón! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! Estos son para Santi, de mami y de papá ¡Wow! ¡Mucho guay los libros, mi mamá! Miren... Mira, ya están.... Ay, no, pues ya están. ¡Wow! Es para Santi de mami y de papi. ¿Ves aquí? No te he tenido que hacer. Es un alfabeto. Este es para Sanky de Manny y de Papi. Este es de Sanky de Manny y de Papi. Este es de Sanky de Manny y de Papi. Este es para Sanky de Manny y de Papi. Este es para Sanky de Manny. Este es para Sanky de Manny. Este es para Sanky de Manny y de Papi. Este es para Sanky de Manny. 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 Adiós. Adiós.